Hola gente friki y pendeja Eh, oye Ahora que Hacia el otro lado pendejo Por, la Cozcoz, o O si Eh, que se suponía que tenía que decir Bueno bueno, dejando el relleno de lado Hola gente pendeja y friki de Youtube Aquí me da el perro friki y pendejo Que les trae de nuevo la sección más original del jodido universo O mejor dicho, reabro la sección de preguntas Si, así es, pues Reabro esta pendejada Mientras trabajo en otros proyectos que pronto verán x3 El límite será de 7 preguntas por usuario Pueden dejar sus preguntas por comentarios en este vídeo O por mensaje privado Pero eso es decisión de ustedes Lel Las preguntas pueden estar dirigidas hacia mi O hacia mis asistentes Y si no se han tomado tiempo de ver mis vídeos Mis asistentes son X, Shadow, Raciel, Icaros, Joum Yuyuko, Fikin y Navidcito Espero que dejen sus preguntas Joja, sin nada más que decir Me despido Bye y hasta la próxima Música Música Gracias por ver el video.